Buenas a todos, a la pregunta, los canales afiliados o que quieran afiliarse a una network para monetizar, deberán pasar por el mismo procedimiento de revisión que los demás canales? La respuesta es un rotundo, si. Como youtube lo explica en este link oficial el cual dejo en la descripción del vídeo, las network o redes multicanal, abreviado mcn, pasarán por la misma revisión de contenido que un canal no afiliado. Esto es porque las network no otorgan la monetización, youtube es el único que acepta o rechaza la monetización de un canal, por ello se aplicará los mismos requisitos y procedimientos a todos los canales postulantes a monetizar. Ahora, aquí también respondo una pregunta que varios me hacen y de seguro alguno de los que ve este vídeo también, que es una network. En el ejemplo más didáctico, es un conjunto de youtubers asociados, los cuales por su número e importancia pueden, solicitar auspicio y licencias de marcas, por lo cual si tú perteneces a una network podrías ganar un extra aparte de la monetización por el auspicio, y también por las licencias, poder usar música, vídeos de películas, de videojuegos, etc, de productos que por derechos de autor no podrías usar, por ello hay networks de varios temas como de música, videojuegos, y un largo etc, pero como nada es gratis en esta vida, cuando te unes a una network, firman un contrato, y ellos se repartirán tu ganancia de monetización contigo, es decir ellos van a administrar los ingresos que recibas de monetizar tu contenido, sobre el porcentaje de reparto, eso depende de cada network. Por ello te recomiendo, si quieres unirte a una, siempre lee todo el contrato. Eso es todo, bien, muchas gracias por la visita, de seguro encontrarás otros vídeos útiles para tu negocio. Gracias. Gracias.